¿Cómo conseguir tráfico gratuito a nuestra web? Bueno, lo hablamos con el experto, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 704. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves ya saben, segmento de entrevistas, traemos a los expertos para que nos compartan sus conocimientos de manera genuina y pues podamos todos aprender, ¿no? Y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que como emprendedores, como dueños de empresa, bueno, se lanzan en el tema de crear su propio sitio web y pues buscan cada vez implementar diferentes estrategias de SEO para que pues sea más visible la web y podamos conseguir tráfico nuevo y gratuito, dígámoslo así, gratuito entre comillas a la web. ¿Por qué? Porque el invitado del día de hoy nos comentará algunos tips, él es experto en SEO y nos visita desde España. Así que ya le vamos a dar paso, pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas personas, igual profesionales que quieran desarrollar su marca personal, pues bueno, dentro de la agencia tenemos el tema de las mentorías en el cual nosotros les acompañamos en ese crecimiento profesional de manera adecuada dentro de su propia web también y en las diferentes redes sociales. Así que nada, dentro de cateman.com es las mentorías, lo pueden hacer, así que echarle un vistazo que estará genial y saber de ustedes nos encantará. Bueno, ahora sí, ya no les canso más, vamos con la entrevista del día de hoy. Hoy tengo el placer y el honor de contar con la presencia de Eduard Montojo, que nos acompaña desde España. Hola Eduard, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por estar aquí en el podcast. Hola, bueno, encantado de estar aquí también. Ha sido un placer recibir esta invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco del SEO y de, bueno, también podemos hablar de lo que sea para los emprendedores. Yo en mi caso, bueno, empecé todo en 2015. Ya hemos ido montando varios negocios. La verdad es que antes empecé trabajando para clientes y al final pasamos a crear nuestros propios negocios y vivir de nuestros propios negocios, ¿vale? Y bueno, la verdad es que el SEO ha sido un gran pilar siempre de nuestros negocios, porque para mí el contenido es el rey, se perdió mucho durante el tiempo. Pero bueno, la verdad es que durante todos estos años siempre me ha acompañado todo lo que es el SEO y todas, muchas otras estrategias. Pero el SEO ha sido un gran pilar de todo lo que hemos hecho. Gracias, Eduard. Y bueno, ya te adelantaste un poco y para que vea la audiencia, el recorrido de las personas ya experimentadas que vienen acá, que nos cuentan no solo desde la teoría, sino desde la práctica, el accionar, desde, como tú bien mencionas, el aplicar estas estrategias para clientes y no se diga para nuestros propios proyectos. Dentro de este contexto, mi querido Eduard, y nuevamente gracias por estar aquí, tú mencionas que es válido, es que va el contenido. Claro, cuando nosotros somos de pronto emprendedores, profesionales, y lanzamos nuestros propios sitios web, uno de los mecanismos para darnos a conocer es la generación de contenido, ¿no? Esto se puede replicar también en las redes sociales y todo, pero, y ahí vamos entrando ya en materia, en el tema del SEO. Cuando nosotros comenzamos a generar contenido en nuestra web, ¿cuáles son aquellas pautas imprescindibles para ti que deberíamos tomar en cuenta a la hora de generar ese contenido y que esto nos ayude en las estrategias SEO? A ver, bueno, hay muchas cosas, como siempre decimos, pero una básica para mí, sobre todo, es que no redactes por redactar. O sea, el hecho de escribir por escribir no sirve de nada, porque el SEO es una competición, es una guerra, ¿sí? Así como la publicidad, tú no ves cuánto está ganando el otro o no ves cuánto está invirtiendo, con el SEO tú ves quién está primero, quién está segundo y quién está tercero. El primero se lleva ya el 60-70% de los clics, así que es súper importante, es una guerra el estar arriba. Y para estar arriba tienes que hacerlo mejor que el que ya está arriba, porque si no, no te va a dar su posición. Así que, bueno, uno de los puntos más importantes es el no redactes por redactar, haz una investigación previa, estudia esos primeros que están, o sea, los que están en el pódium e incluso más abajo para ver cómo tiene que ser el contenido, entender qué es lo que está buscando el usuario y cuando ya tienes todo eso claro es cuando te puedes poner a redactar. Y siempre con una estructura, no redactar por redactar, sino todo muy bien estructurado. Y claro, siempre pensando en esos avatares que tú bien dices, ¿no? Tener enfoque a quién le voy a hablar y también deberíamos analizar a la competencia, qué ha hecho o qué podríamos optimizar para conseguir ello, ¿no? Ahora, cuando generamos contenido, a veces nos podemos comer un papel en blanco y decir, bueno, ¿qué creo, no? ¿Cómo conseguir esa inspiración? ¿Cómo conseguir de pronto aquellos títulos, vendedores? ¿Y esto qué tanto impacta en el SEO ya? Y bueno, de hecho, y mil perdón a la audiencia, hay personas que de pronto no conozcan la frase SEO, pues, Search Engine Optimization, es decir, estar en las primeras posiciones dentro de la web. De hecho, ahí les dejo los enlaces del programa, nuestro diccionario para que ustedes puedan revisar en más detalle. Pero, nuevamente, volviendo al tema, ¿cómo poder conseguir, que ya hay mucha gente generando contenido, ¿cómo hacerlo atractivo y cómo hacer que estas personas lleguen a nuestro web? Y que también, si bien es cierto, debemos escribir para el usuario, pero también debemos tomar en cuenta aquellas, digamos que métricas o consideraciones que tiene Google, que es justamente en la plataforma en la que queremos estar. Sí, a ver, tenemos la suerte, o la mala suerte, depende de cómo queramos verlo, de que Google ha evolucionado tanto, que ya es una propia, es una ente, es una inteligencia artificial, y la han diseñado de tal forma que es como un humano, piensa igual que un humano. Así que ha llegado a un punto en el que, cuando tú redactas para el usuario, para tu cliente, para tu usuario, ha llegado a ese punto de que la propia ente, la propia IA de Google, ya sabe entender dicho contenido, cómo lo está buscando el usuario, porque él analiza todos los patrones de estos usuarios, y ve qué es lo que están buscando, ve hasta dónde leen, o sea, entiende al completo a la persona que está leyendo ese artículo. Así que hemos llegado a un punto en el que, sí, se tiene que tener todo el artículo muy bien estructurado, pero realmente hoy en día casi prima más ya el entender muy bien al usuario, a quién le estamos hablando, para quién estamos escribiendo, y responder a la intención de búsqueda de ese usuario, de esa persona que está haciendo lo que es la pregunta en Google, porque Google no deja de ser un mega diccionario de todo lo que hay en el mundo, en el que tú cuando escribes algo, buscas una respuesta, pues tú tienes que entender cuál es la respuesta que está buscando ese usuario, y dársela tú mejor que los competidores tuyos que ya están posicionados, en ese sentido. Claro, ahora, si yo tengo que ponerme en el zapato del usuario, y saber cómo está buscando, ahí hablamos de long tail y las frases, no las genéricas, no las largas, para poder entender, ¿qué haces tú, como un tip así, para nuestra audiencia, para entender cómo está buscando el usuario? ¿Qué deberíamos irnos a Google? ¿O qué alguna herramienta que tú utilizas de manera diaria? A ver, existen herramientas de pago como Senrash, HRF, y este tipo de herramientas, pero realmente puedes hacer el mismo trabajo, sobre todo cuando empiezas o cuando no tienes una web muy grande, simplemente buscando en Google, ¿vale? O sea, en el momento en el que buscas en Google, eres capaz de entender, porque ves qué está dando Google. Cuando tú buscas una palabra en Google, automáticamente ves qué respuesta está dando, si está dando una respuesta tipo informativa, si está dando una respuesta tipo transaccional, ¿vale? De comprar o de encontrar, por ejemplo, un médico, cuando tú buscas un médico, doctor en tal, ya te sale todo esquematizado en función de doctores. Cuando te duele algo, ya te da la respuesta a ese dolor, a esa dolencia que estás teniendo. Entonces, realmente, solo buscando en Google como tal, tú ya puedes entender qué es lo que está buscando el usuario y lo que he dicho antes, las tres primeras, la gente que está en la primera página, es la que es capaz de, o sea, está posicionada ahí porque Google ve que el usuario se queda leyendo esas páginas, ve que ama esas páginas. Entonces, lo que están haciendo ellos, los que están en primera posición, realmente están respondiendo a la intención de búsqueda del usuario cuando busca esas palabras clave en concreto, ya sean generalistas o sean long tail. Realmente, Google los ha posicionado en las primeras posiciones porque son lo que el usuario quiere, si no, no estarían ahí. Así que, esa es realmente la forma. Después, otro tip, bueno, para saber el volumen de las búsquedas, que eso también es importante, el no redactar solo con búsquedas muy pequeñas, sino encontrar, pues, qué probabilidad o cuántas personas pueden llegar al mes, gracias, si me posiciono en este post, pues, pueden llegar a visitarme. Entonces, herramientas gratuitas que se pueden utilizar en Google Chrome, por ejemplo, tendría que ser, pues, Keyword Surfer, por ejemplo, es una extensión de Chrome que es gratuita y que te da los volúmenes estimados de las palabras clave que buscas y además te da sinónimos, ¿vale? Otras palabras que también se buscan y te lo dan el propio buscador, no tienes que ir a ninguna herramienta como tal, sino que tú pones la palabra en Google y automáticamente te da esos volúmenes. Gracias, Edward, por esos tips que nos das tan interesantes que seguro van a ser de mucha importancia para la audiencia. Ahora, hemos hablado un poco del contenido. ¿Qué podríamos decir ya en la estructura web? ¿Cuáles son aquellos digamos tips básicos o digamos imprescindibles que cada persona que está lanzando ese sitio web debe tomarlo en cuenta? Vale, a ver, por un lado está lo que es la estructura de los contenidos, ¿vale? En el que, bueno, a mí me gusta decirlo siempre, siempre lo digo igual, que es como un libro, es lo mismo que un libro, ¿vale? Porque está la portada que es el título, es donde tienes que llamar la atención del usuario, o sea, cuando tú vas a comprar un libro, lo que haces primero es ver la portada, ¿cuál te llama más la atención? Pues aquí es lo que estamos trabajando, es lo mismo, ese título tiene que llamar la atención del usuario. Después tendríamos el índice, que sería la tabla de contenidos que hay dentro del mismo artículo, que es lo mismo que el índice que encontramos en un libro, por ejemplo. Y después ya tendríamos los capítulos y los subcapítulos, que esto vienen a ser los titulares principales dentro del artículo, bloques como estructuras, ¿vale? ¿En qué bloques, en qué partes de bloques estructuras todo el contenido igual que si fuera un libro? Tienes el contenido que sería el capítulo 1, respondes a una intención, a una cosa en concreto, tienes el capítulo 2, sigues desarrollando todo lo que había en el libro, pero por partes, por capítulos. Y después tendríamos dentro de esos capítulos los subcapítulos, ¿sí? Que todo esto serían lo que hay dentro de ese capítulo que también es importante como para darle una autoridad de titular, ¿vale? De estructura. Y esto, para entender cómo se pasa después en el SEO, esto viene a ser lo que te da WordPress, porque la mayoría trabajamos en WordPress, los headers, ¿vale? Los h1, h2, h3, h4, h5 y h6, ¿vale? Entonces, el titular es el h1, solo puede haber ese, ¿vale? Porque si no confundes a Google, estás confundiendo a Google de, vale, de qué va este contenido. El h1 es lo que le dice, va de esto, ¿vale? Después tendríamos los h2, que son los que se utilizan para capítulos. Entonces, cada vez que tuviéramos un capítulo, por ejemplo, ¿qué es el cliente ideal? A eso sería un capítulo. Cuando tuvieran, por ejemplo, dentro de qué es el cliente ideal, pues, ejemplos de cliente ideal puede estar dentro del que es el cliente ideal, eso sería un h3, ¿vale? ¿Por qué? Porque está dentro del h2, del capítulo, ¿ok? Entonces, esta sería una manera de estructurar, lo importante es que no queden headers vacíos, que nunca pases de un h2 a un h4 o un h5, ¿vale? Sino que sigas una estructura, que cada vez que quieras volver al h2, antes hubiera, o sea, puedes tener h2, h3, y vuelves al h2 por otro capítulo más, ¿vale? Entonces, es complicado de entender, yo lo sé, por eso me gusta plantear antes lo del libro, porque el libro es muy fácil de visualizarlo, porque nos hemos educado con libros y podemos entender la estructura que le tenemos que dar como tal a cada artículo. Yo creo que esa similitud que has hecho con el libro más bien está genial porque ahí podemos aterrizar justamente como deberíamos estructurar dentro de la web el contenido y cómo ir, digamos, no saltándonos o, porque ahí tendría una lógica, ¿no? Es muy interesante esto que nos aportas. Ahora, bueno, ¿qué les dirías a aquellos emprendedores o profesionales que siempre sacan contenido de manera diaria o muy frecuente? ¿Cómo también conseguir no canibalizar el contenido? Es decir, que comiencen a disputarse por la misma frase diferentes contenidos que tú ya has creado en la web. A ver, cuando eres un creador de contenido puro, o sea, que estás toda la semana sacando contenido, llega un punto que es muy complicado no canibalizar, ¿vale? Utilizamos la palabra de canibalizar para estos artículos que acaban posicionando para las mismas palabras clave. Entonces, hay la canibalización mala que es la que afecta a tu posicionamiento, que realmente estás en posición 2 y de golpe otro artículo coge esa keyword de la quita del otro y acabas en posición 20, por ejemplo, ¿sí? Después está la que es buena, que realmente es simplemente que tienes los dos posts posicionados. O sea, salen los dos tuyos en primera página, ¿sí? Entonces, eso tenemos que aprender a diferenciarlo, que no siempre la canibalización es mala en ese sentido, ¿sí? Y en tal punto, a nivel de canibalización, si queremos entrar más en profundidad, tienes que verlo como que eso es que Google no está entendiendo bien tus contenidos, ¿sí? Entonces, una cosa que se puede hacer es jugar con los enlaces dentro de la web. Cuando tú enlazas, le pones un anchor text, que es el texto que se ve visible para decirle a las personas que ahí hay un enlace y que van al otro lado. Entonces, puedes utilizar esos enlaces para decirle que ese contenido va de esta keyword en específico y la otra va de otra keyword en específico, enviando el tráfico de los posts a estos posts que se están canibalizando. Y finalmente, si realmente no quieres que se canibalicen uno de los dos, el que menos funciona, tendrás que empezar a cambiar un poco la estructura de keywords con el que empezaste a redactar ese contenido para que coja otras keywords y no esté cogiendo la que realmente te está canibalizando y te está perjudicando. Claro que sí. Qué interesante, ¿no? Es todo una... Es un arte y diríamos que es un trabajo de hormiguita estar ahí todos los días revisando cómo... Bueno, primero, qué contenido quieres que potencie, por qué... Bueno, todo es un análisis también, ¿no? Ahora, hablemos un poquito del performance de la web, ¿no es cierto? ¿Qué cosas importantes toma en cuenta Google sí o sí para seguir posicionando nuestros contenidos? A ver, para mí la que más importante ahora mismo sobre todo es la velocidad de la web porque la gente no espera. La gente hoy en día si no carga rápido se va. Entonces, Google hace lo mismo. Si no cargas rápido no te posiciono porque el usuario estadísticamente se va. Entonces, eso es lo primero, tener un buen servidor, tener optimizado todo lo que es la caché, utilizar plugins como VP Rocket, ¿vale? Page Caché, o sea, para mí el preferido es VP Rocket para WordPress y la verdad es que funciona muy bien. Son plugins que por un precio muy económico consigues que la web vaya bien, pero también tienes que tener el tiempo de respuesta del servidor rápido que eso es el servidor. Realmente, si utilizas un servidor pequeño o un cloud de estos que hay muchas webs dentro, pues la respuesta no es buena. Así que llega un punto en el que si quieres realmente trabajar el SEO de verdad tienes que contratar un buen servidor en ese sentido. Y después tendríamos también el tema de las imágenes, ¿vale? Las imágenes siempre mirar de subirlas en la medida que, o sea, en el tamaño que tocan y con el mínimo peso posible. existen herramientas como Tini PNG que coges, las subes ahí y te las reduce un 70%, un 60%, un 90%, incluso algunas imágenes. Así que es muy importante esto. Y tener en cuenta que JPG y PNG son muy diferentes. PNG siempre pesará más. Así que todo lo que puedes hacer con JPG siempre reducirá incluso más el peso de la foto. Qué práctico, Edward. Estás dejándonos unos tips realmente súper interesantes y muy prácticos para que a todas aquellas personas de la audiencia que nos escuchan mucho en los Estados Unidos, México, y gracias por estar ahí. Seguro les va a servir todos estos tips. Y el tiempo siempre con estos temas interesantes y apasionantes se nos va. Así que bueno, quisiera darte las gracias nuevamente. Decírtese, hay algo que yo no te he preguntado que tú quisieras aportar a la audiencia y sobre todo dónde la gente puede encontrarte para implementar estrategias de SEO en sus diferentes sitios web. Vale, bueno, algo importante que yo creo que es importante si estás empezando hazte tú, aprende a hacer SEO o al menos a trabajarlo, no inviertas de inicios con agencias y todo eso porque es capital, capital que necesitas para tu empresa. Así que yo invito a que redactes, a que intentes hacerlo lo mejor posible siempre mirando como hemos dicho cómo lo está haciendo la competencia y mirando de hacerlo simplemente un poco mejor. y la otra cosa que también es muy importante es la autoridad porque una cosa que valora mucho también es la autoridad. ¿Cómo obtenemos autoridad? Con enlaces. Hoy en día la mejor forma es con enlaces. Así que tienes que tener en cuenta que o conseguir enlaces de forma orgánica, conseguir que otras empresas te estén posicionando o tener que comprar al final algo de enlaces interesantes, medios interesantes que te puedan aportar tráfico y además autoridad porque eso realmente lo tienen muy en cuenta aún hoy día. Hoy día que estamos hablando aún lo tienen muy en cuenta el tema de la autoridad con enlaces. Esto que dices de los enlaces es realmente súper importante. Y aquí digamos que porque la gente dirá bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde compro? De manera orgánica también se lo puede hacer. Pero digamos que aterrizando un poco al sentido común sería tú cómo te relacionas con los diferentes entes en tu sector o en diferentes sectores para que justamente poder conseguir esos enlaces, ¿no? ¿Tú cómo algún team para conseguir enlaces orgánicos que tú implementas para mejorar el SEO? A ver, por ejemplo, una forma que hay orgánica es redactar un post sobre contenido muy interesante que tú lo publicarías en tu post en tu blog, perdón. Y estaría súper bueno ese contenido ahí puesto y se lo ofreces a otro medio, a otro bloguero de tu mismo contenido o parecido o que sean, que tengan tu mismo cliente ideal, por ejemplo. Y entonces les das ese contenido a ellos a cambio de que te enlacen, ¿vale? Eso se llama en guest post y, bueno, son contenidos que son interesantes porque funciona. Funciona el crear un contenido para otras personas y que acaban enlazando a ti. Después existen otras plataformas, cada país hay sus plataformas pero son plataformas en las que tú puedes comprar estos enlaces, ¿vale? Puedes comprar que te publiquen en medios por, hay algunos muy baratos, hay otros mucho más caros, pero bueno, puedes empezar con poca inversión e ir haciéndolo siempre vigilando que, ¿por qué? Porque corres el riesgo de que Google te penalice si eso se hace mal. Entonces, siempre, como digo yo, volando por debajo del radar, siempre. Genial. Ahora, mira, dentro de Ecuador que es donde se transmite este podcast, no he visto yo este tipo de plataformas, pero entiendo que en España sí. ¿Hay alguna que tú puedas recomendar y aproximadamente tú, hablando de costos para que la gente también entere, ¿cuánto podrías llegar a pagar o sería como lo normal pagar, al menos si estás empezando para comprar estos enlaces? A ver, plataformas aquí aquí al menos hay muchas, yo sé que también ofrecen en Latinoamérica estas mismas plataformas, existe Publish Suites, Leolitics, existe GetFluence, ¿vale? Estas serían las principales con las que nosotros trabajamos, pero también hay otras, realmente cuando no encontramos un enlace que queremos pues lo buscamos, así como a veces vamos a agencias de comunicación que ellos tienen contactos con realmente medios fuertes que pueden llegar a darnos esos enlaces que no conseguimos a través de estas plataformas. A nivel de precios depende mucho de la autoridad del medio al que quieres llegar, ¿vale? El que quieres decirle quiero que pongas un enlace mío, pero pueden rondar entre 50, 20 dólares a 1.000, 2.000 dólares. Nosotros lo que más hemos llegado a pagar creo que han sido unos 1.000 dólares, ¿vale? Pero claro, es un medio muy fuerte que te trae mucha autoridad y son medios que cuesta llegar a ellos, ¿vale? Son medios que tienes que llegar a través de agencias de comunicación, después, claro, hay la comisión entre agencias de comisión, entre todo, y acabas pagando más porque eres el usuario final. Pero sí, hemos llegado a pagar mucho, pero es lo que digo, cuando se empieza no necesitas ir a esos volúmenes, sino empezar con poco, empezar con poco. Interesante, ¿no? Es todo un mundo y ya ven que esto da para muchos, daría para otros episodios más para hablar más en detalle. Nuevamente, mi querido Eduardo, gracias por todo el contenido de valor que nos has dado muy interesante y estoy seguro que del otro lado de la audiencia querrá, aquellos que están justamente en este afán de posicionar mejor la web, querrán contactarte, ¿dónde lo podemos hacer? Bueno, en las redes es eduardmontojo y todas son iguales y la web lo mismo, eduardmontojo.com o ecomplan.com, ¿vale? Es la parte de e-commerce y la parte de marca personal. Perfecto, bueno, ahí vamos a dejar, te voy a pedir que me mandes por WhatsApp o por LinkedIn los enlaces, todos ellos van a quedar en las notas del programa para todos aquellos oyentes de la audiencia que quieran conectar directamente con Edward y estar con el experto para que nos dé esos tips realmente interesantes y seguramente ya servicios más especializados que Edward nos dará. Nuevamente, Edward, mil gracias por todo ese valor increíble que nos has dado por esos aportes muy prácticos y que efectivamente el SEO es una de las estrategias que a la larga, digamos que una estrategia mediano o largo plazo te podrá posicionar, pero que es una carrera que tienes que irlo poco a poco, ¿no? Y es la suma de muchas gotitas, digamos, para que puedas llenar el vaso, así que pues nada, no estresarse, no a preocuparse, sino a trabajar de manera inteligente, constante y constante y sobre todo apalancarse de los mentores tal cual como Edward aquí. Así que nada, no sé si tienes palabras finales y estamos cerrando. Muchas gracias por invitarme y espero que le encante a la audiencia lo que hemos estado hablando. Sí, seguro que sí y bueno, nuevamente también a la audiencia, gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iOS, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Ya saben, si este contenido va a ser de valor para ti o para alguien que sabes que esté en este proceso, compártelo, es completamente gratuito, con eso difundimos más este contenido de valor para conseguir que muchos profesionales, empresas, puedan posicionarse de manera inteligente dentro del mundo del internet y nada, pues se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio de videoblog dentro de Katia, así que no se lo pueden perder, se les quiere mucho. Chau, chau.